Princesa, Cocina y Cultura, ubicado en el Paseo La Princesa en el Viejo San Juan. Auténtica gastronomía puertorriqueña, abierto de jueves a domingo. Búsquenos en las redes sociales como Princesa Cocina Cultura. Oye, si tienes entre 14 y 18 años, es tu momento para prepararte y ganar el PlayStation 5. El más buscado, envía PS5 al 787-420-9020. No pierdas esta oportunidad de demostrar lo que sabes y ganarte este gran premio. ¡Anímate y participa! Dale, que estás a tiempo enviando la palabra a PlayStation al 787-420-9020. Y yo tengo aquí los participantes de esta noche. En el número uno está Keri. Keri, buenas noches. ¿Cómo estás? Todo bien, gracias a Dios. ¿Y usted? Qué bueno que estás con nosotros. ¿De dónde viene? De Aguadilla, por el torrito. ¿De Aguadilla? ¡Guau! ¿Y con qué andas por ahí? Con Elisamor, mi mejor amigo, y sus padres. Ah, perfecto. Muy bien. Y entonces, en el número dos tengo a Ricardo. Ricardo, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo estás, papá? Bien. ¿Y tú vienes de qué pueblo vienes? Caguas. ¿De Caguas? ¿Y cuántos años tú tienes? 14. ¿Tienes 14? Ya hecho, tienes más cadena que ahí que... Sí. ¿Y le gusta el PlayStation? Sí. Muy bien. Y entonces, tengo por aquí una chica, Odalis. ¿Cómo estás? Bien. ¿Y usted, de qué pueblo vienes? Canovana. ¿De Canovana? ¿Y con quién andas por ahí hoy? Con mamá y papá. Muy bien. ¿Y cuántos años tienes? 15. 15 años. Muy bien. Chicos, vamos a jugar hoy. El que gane de ustedes va este próximo lunes por el PlayStation y ya. O sea que uno de ustedes va directamente ya a la gran final por el PlayStation 5. Soy. Yo voy a hacer tres preguntas a cada uno. Hay tres categorías. Y en cada categoría le voy a hacer una pregunta a cada uno. Al final de las tres categorías, el que esté adelante es el que pasa por el PlayStation 5. Si hay un empate ya al final, tengo que seguir con esos dos desempatando y haciendo preguntas hasta que uno gane. ¿Ready? ¿Preparados? Señoras y señores, nos vamos por el PlayStation 5. ¿Listos? Maestro. ¿Ready? Buena suerte a los tres. Comenzamos. Vamos al mambo. Nos vamos con ciencia. Categoría ciencia. Y la primera pregunta es para el número uno. ¿Cuántas capas superficiales tiene el planeta Tierra? A3, B5, C1. 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 ¿Y eso es? Incorrecto. Era la A3, tres capas. Tranquilo. Vamos con la próxima. Ricardo. Ricardo. ¿Quién inventó la dinamita? A. Arquímedes. B. Gregor Mendel. C. Alfred Nobel. B. Gregor Mendel. Y eso es? Incorrecto. La correcta es Alfred Nobel. Odalis, voy contigo. ¿Qué especialidad médica se dedica al estudio de la sangre? A. Reumatología. B. Hematología. C. Nefrología. B. 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 Hematología. Y eso es? Correcto. Hematología. Vamos con la próxima ronda. Nos vamos con nuestro amigo. Keri. Nos vamos con gastronomía. ¿Cómo? Esa es buena. Ya me dio hambre. Me gustó. Vamos con gastronomía. ¿Cuál de estos alimentos nunca caduca? Interesantísimo. A. La miel. B. La avena. C. La pasta. La miel. La A. La B o la A. La A. La A. Ok. La miel. Y eso es? La A. Correcto. La miel. Te puedes guardar la miel ahí, mira. Para toda la vida. Eso no se daña. Y tiene muchos antibióticos naturales. Como dato curioso. Próximo, Ricardo, para usted. ¿En qué país se produce casi la mitad del aceite de oliva del mundo? A. España. B. Italia. C. México. B. B. Italia. Eso es? ¿Qué tipo de queso se elabora con un 60% de leche de burra y un 40% de leche de cabra? A. Pule. B. Manchego. C. Monterrey. B. Manchego. B. Manchego. Y eso es? Incorrecto. Era la A. Próxima categoría. Nos vamos con las artes. E. Kery, voy contigo. ¿Qué representa la concha en la famosa obra de Botticelli, El Nacimiento de Venus? A. Una estación del año. B. Moverse a otra dimensión. C. Renacer. La C. La C. Renacer. Y eso es? Correcto. Renacer. Voy con Ricardo. Ricardo. ¿Qué edad tenía Mozart cuando escribió su primera sinfonía? A. 16 años. B. 10 años. C. 8 años. C. C. 8 años. Y eso es? Correcto. Odalis. ¿Qué expresión artística se denomina como el séptimo arte? A. La poesía. B. El cine. C. La pintura. A. 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 La poesía. Y eso es? Incorrecto. Ya llegamos a las tres categorías, ¿verdad? Kery pasa al frente. Usted pasa por el PlayStation 5. Muchas felicidades. Hay un regalito para Ricardo. Hay un regalito para Odali. Gracias por haber estado con nosotros. Pero el que pasa la próxima ronda es nuestro amigo Kery. Así que muchas felicidades, papá. Y gracias a ustedes. Excelente. Y mira quién está ahí. Señoras y señores, nos vamos con el carrito de compra. Jamie. Gracias a Selectos, el preferido del pueblo. Oye, Selectos y Clorox. Limpieza segura con los productos que puedes contar. Clorox Bleach Anti-Splash. Mira, por fin un cloro que no salpica. Y es producto hecho en Puerto Rico. Supermercado Selectos. Una empresa 100% boricua. Yo tengo aquí preparada, mi amiga, buenas noches. Glendalí. Glendalí, al micrófono. ¿Cómo está? Estoy bien. Bien. ¿De qué pueblo viene usted? De Aguadilla. De Aguadilla también. ¿Cuánto tiempo es de aquí Aguadilla? Guau, es lejos. Sí. Como casi dos horas. Dos horas y cuidado que no sean más. Sí. Y lo lindo que es Aguadilla. Aguadilla tiene un montón de cosas bien bonitas. Vamos a invitar al alcalde de Aguadilla para un viernes para el turistólogo. Para que nos diga todas las cosas que podemos encontrar en Aguadilla. Glendalí, yo tengo esta compra para que usted se la lleve para Aguadilla. Primero que todo, Glendalí, empuja un poquito el carrito para que vea cuánto pesa. Mire, yo necesito, Glendalí, que ese carrito caiga exactamente en este sticker de Puerto Rico Gana. Que quede exactamente aquí. Yo le voy a contar a la cuenta de tres y ese carrito tiene que caer aquí. Preparada, Glendalí. Mira, Glendalí. ¿Con quién me dijo que andaba hoy? Con mi esposo y mi hijo y el amigo de mi esposa. Ah, perfecto. Muy bien. ¿Nada? Esto, en el baúl no hay nada que se lo pueden llevar hoy. Sí. Sí, ok. Si no, buscamos algo. Nítido. Ese es el amigo del nene mío. Perfecto. Glendalí, a la cuenta de tres. Que llegue ahí, mi amor. Ya sabe cuánto pesa, ¿verdad? A la una. ¡Vamos! A las dos. Y a las tres. Vámonos. ¡Ay, para Aguadilla! ¡Bien! Le dio duro, le dio duro. ¡Ay, demasiado duro! Glendalí. Chacho, lo llevó a Aguadilla directo para allá. Gracias por haber participado, mi amor. Mire, yo vengo por ahí. Tiene que estar pendiente porque vengo por ahí con el Open Talent Show. Vengo con las carreras de la neverita para que se ría un montón. Quédate ahí, pendiente a las llamadas, que vengo por dinero y la planta. Vamos arriba, este Puerto Rico gana. Vamos allá. Mucho dinero en la puerta y mucho más. ¡Ya regresamos! Escucha bien. No más te falta tanto dinero.